Se confirma en unas horas más cuál sería la postura de su gobierno, hacia dónde tendría que apuntar la investigación y el deslinde de responsabilidades. Bueno, tengo entendido que hoy va a dar una conferencia de prensa a la jefa de gobierno y va a entregar el dictamen. ¿Por qué no esperamos? Ella va a informar. En general yo puedo decirles que son dos vertientes, aun cuando se trate del mismo caso. Una es el castigo a los responsables y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la rehabilitación que debe de hacerse. Y vamos a esperar a lo que hoy le dé a conocer la jefa de gobierno que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. ¿Qué otros apoyos estará usted ofreciendo a la jefa de gobierno para salir de esta circunstancia en lo político? Todo, todo, todo mi apoyo. Y mi respaldo también porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo. En este caso, bueno, hasta el New York Times. Ya no solo es el Reforma, ya subió de nivel. Entonces, hay desde luego una estrategia politiquera que se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos en las elecciones. Hubo guerra sucia, llamadas telefónicas y todos los medios. Revisen el financiero sobre este tema. Fue el comportamiento general de todos los medios, con honrosas excepciones. En el caso del New York Times, manejaron la responsabilidad de Marcelo queriendo enfrentar con Claudia, muy sensacionalista, poco profesional, poco ético. Y lo que ayuda en el mundo son las redes sociales, el Twitter, el Face y otros que también ya están siendo tomados.